La vida es una caja de sortes Pasa la vida y en su pasar Va dejando huellas Hay que admitir no es la realidad Nadie escapa de ella Cuántos tuvieron ratos de angustia Y hoy están viviendo mejor Cuántos tuvieron ratos felices Y hoy están sufriendo es la vida Hay caja de sorpresa Hoy felicidad o mañana tristeza Tiene sus propias leyes Regidas por el tiempo Que las aplica al pasar Cuando se llegue el momento Que las aplica al pasar Cuando se llegue el momento Es la vida Cada sorpresa Hoy felicidad o mañana tristeza Hay dos caminos a escoger Es lo que siempre ha brindado Si coges el equivocado Adiós y que te vaya bien Es navidad Porque la vida es una caja de sorpresa Hay una caja de sorpresa Hoy felicidad o mañana tristeza Dice la vida es una caja de sorpresa Dice la vida es una caja de sorpresa Y de eso yo no tengo duda El que lo sepa brincar Ahí se le hace menos dura a tu vez Es la vida Porque la vida es una caja de sorpresa O una caja de sorpresa Felicidad o mañana tristeza La vida brinda alegría Y dolores por doquier Según te portes con ella Así te aplica la ley La vida es una caja de sorpresa La vida es una caja de sorpresa Pape terms Cuatro La vida es una caja de sorpresa La vida es una caja de sorpresa La vida es una caja de sorpresa Soy con mucha sorpresa La vida es una caja de sorpresa Ay, la vida es una tómbola de decisiones, todo es Cuando te encuentres sola, triste y agobiada Ponte a huirme y cantar y mi música y tu pena voy a hacerte olvidar Ay, no le dé, ay, no le dé a la vida mucha cabeza, todo es Porque la vida es La vida, caja de sorpresas 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 Gracias por ver el video.